Pero bueno, en general a repasar la agenda, a trabajar con los temas ambientales, a trabajar con los temas de infraestructuras vinculados puntualmente en este caso con el puente y a seguir tejiendo este lazo de trabajo y solidaridad con el municipio para poder mejorar las condiciones de vida de los y las saltences. Repito, en un contexto nacional y provincial bastante complicado, sobre todo y fundamentalmente por los problemas del excesivo endeudamiento que ha generado el gobierno anterior. Lamentablemente, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial anteriores no han podido dar solución a muchos de estos inconvenientes. El caso del puente es un caso paradigmático que se repite en muchísimos otros distritos. Lamentamos que la exgobernadora haya estado 4 años de vacaciones mientras ejerció su función y ahora siga de vacaciones. Nosotros estamos trabajando desde el primer día que asumimos y estamos dando respuesta a todos los problemas pendientes que han quedado. Nosotros hemos, como decía anteriormente, lanzado el plan Escuelas a la Obra en donde hemos detectado 752 establecimientos en toda la provincia con riesgo de inicio escolar y en ese marco estamos trabajando junto con los municipios para que con los fondos del Fondo Educativo Valga la Redundancia se pueda avanzar en la mejora de las obras de las escuelas para poder empezar en tiempo y forma el 2 de marzo las clases y en los casos en que los fondos del Fondo Educativo no sean suficientes la provincia está financiando con 800 millones de pesos las obras. Así que eso lo estamos trabajando no solo, obviamente, con Salto sino con el conjunto de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, sí, vamos a ver... El responsable máximo de los PDS, que está a cargo, no responsable máximo, pero es que está a cargo de los PDS, que es importante que el presidente de los que están viviendo en Salto, que nos vienen a dar una mano también, a trabajar en conjunto. ¿Qué pregunta es ustedes, muchachos? Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a hablar con... Bueno, nos parece muy interesante poder empezar a trabajar en conjunto con todos los municipios, la verdad es que festejamos esta reunión, tenemos ahí varios puntos en agenda, entendiendo la cuestión medioambiental como un derecho humano y trabajando en medioambiente de una forma que incluya a todos los ciudadanos, no hay soluciones rápidas para incluir a todos los ciudadanos en esta problemática, por lo tanto, lo que vamos a empezar viendo hoy es visitando los frigoríficos, uno de ellos en particular, y también viendo la planta de tratamiento de residuos, en la cuestión de residuos creo que es un trabajo interesante que se puede hacer con toda la comunidad, un trabajo en el cual todos podemos participar, la reducción de residuos es un trabajo que empieza por casa, la separación, clasificación, eso ayuda mucho al municipio, los municipios están teniendo una realidad muy dura con el tema del transporte de residuos, cómo aumentaron los combustibles, por lo tanto en eso me parece que es interesante que todos los habitantes y ciudadanos de Salto puedan participar e intervenir en estas políticas que ya está llevando el municipio, como es la separación en origen. Vamos a estar recorriendo los 135 distritos, queremos un organismo de puertas abiertas con comunicación con los vecinos, sabemos que hubo muchos reclamos de los vecinos durante enero, reclamos válidos que vamos a atender, así que sí, la idea es que poder participar más veces en estas reuniones y tal vez organizarnos con los vecinos para poder charlar con ellos. El frigorífico Soy Chu, que es uno de los que parece que están teniendo por lo menos algunas dificultades ambientales sobre los otros frigoríficos. Yo voy a decir una cosa, porque después el pueblo dice que yo no la pido, no sé lo que vamos a decir en este momento, pero acá hay denunciadores cereales que cuando estaba el gobierno de Scioli, el cual yo no estaba en Salto, estaba trabajando en el Ministerio del Interior, se hicieron eco de la ruta 32, desde la famosa ruta 32, que la mitad está hecha y la otra mitad no. Obviamente se hizo de Pergamino, donde está el Intendente de Pergamino, que es Javier Martínez de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, hasta Arroyo Dulce, y después la sacaron del mapa esa ruta, que tiene unos pozos que realmente tenemos denuncias todos los días, ustedes saben lo que es la ruta 32. Nosotros la vamos a pedir, la ruta 32, que no quiere ser que vamos a pedir todo, porque estamos en el puente, la ruta 32 del puente, nos mató para pedir que esa ruta se asfalte, que le pongan una capa de asfalto, porque las condiciones son pésimas. Y la 31, si ellos viajaron también, está en condiciones pésimas de pozos y todo. Es decir, que nosotros eso lo vamos a trabajar también, que se quede tranquilo el pueblo, porque sobre la ruta 32 también estamos en el tema. ¿Eh? Gracias.